Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Al regresar de las vacaciones de Semana Santa, el Partido Liberal de Honduras prepara su convención nacional para definir su postura frente al gobierno nacionalista, diseñar sus estrategias de cara a las próximas elecciones de noviembre y decidir si se sumarán o no a la alianza opositora contra Juan Hernández Hemos logrado pasar a ocupar la primera posición de acuerdo al peso electoral demostrado en las urnas en lo que a los partidos de oposición se refiere Solo falta que en una próxima contienda a nivel de elecciones generales en la última semana de noviembre ratifiquemos esa primera posición que buscaremos frente a otros partidos como el partido nacional y como otros partidos pequeños y dentro de esto también buscar proponer algo creíble, realizable y que sea superable por parte de una propuesta del Partido Liberal Luego de los más de 700 mil votos obtenidos por el Partido Liberal el pasado 12 de marzo en las elecciones internas sus seguidores dicen que esa institución se recupera y es capaz de doblar esa cantidad con propuestas que sean atractivas para el pueblo que aún no define su interés Sin embargo, no todo está dicho Se encontrarán con un partido nacional bien organizado con más de un millón 300 mil seguidores con una campaña permanente abierta para comprar votos del pueblo versus una oposición sin propuesta que la conforme el PAC, el PINUS, socialdemócrata y libre Por ahora, no hay nada claro entre los seguidores de base del liberalismo que dicen apoyar la alianza siempre y cuando su candidato Luis Zelaya encabece la propuesta, de lo contrario seguirán solos Ganarle a Orlando no va a ser fácil, que no crean que ya todo está servido Esta lucha empieza, ganarle a este hombre se va a requerir del acercamiento de un partido fuerte, de un mensaje que le dé al pueblo hondureño que le dé una perspectiva buena, confianza al pueblo esperanza, que le dé esperanza al pueblo tiene que ser ese discurso para que todos estos sectores que han sido golpeados como la clase media, que ha sido golpeado fuertemente con impuestos por todos lados con sus conquistas a los trabajadores que las han quitado Para el próximo 6 de mayo, se ha previsto la asamblea del partido rojo-blanco-rojo que se siente capaz de competir solo en el próximo proceso y recuperar la conducción del país Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejí en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos, ¿qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad Regresa a Pizza Hut Lover La revancha Hace tu video y subilo a las redes Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover Y participa para ganar un año de pizza gratis Solo en Pizza Hut ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó La noticia más importante del país